hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo estamos de vacaciones en la playa y quiero mostrarles el lugar en que estamos estamos en la casa de mi cuñada siempre en verano nos gusta venir para acá porque donde nosotros vivimos el verano es muy intenso llegamos hasta los 50 grados centígrados de calor y aquí la verdad es que está haciendo mucho frío yo traje según trajes de baño para bañarme en la playa pero miren o sea no se puede aquí con el frío y quiero que vean esta parte ahorita acabo de salir del departamento de mi cuñada no les voy a mostrar el departamento por respeto a ellas pero en cuanto sales encuentras este caminito así y este es como el jardín de los condominios aquí hacen fiestas hacen parrilladas aquí juegan los niños e inmediatamente aquí está la playa sinceramente aunque no me pueda bañar por el frío que hace no tengo mucho problema simplemente en disfrutar de esto les sigo grabando cuando vayamos a caminar a la playita amigos mi familia ya me cortó la inspiración de ir enseñarles la playa porque me quieren llevar a desayunar a un lugar donde venden taquitos como son no sé cómo son la verdad dicen que están muy ricos entonces me van a llevar primero ahí tal vez vayamos a de paseo a algún lugar y ya que vuelva entonces sí les enseño la playa y todo el recorrido para que vean el maleconcito como es amigos estamos aquí afuera de los estudios fox de baja california está cerrado no podemos pasar pero lo que yo quería grabarles es que antes ahí al fondo estaba el barco de jack sparrow de la película de los tratos del caribe pero pues ya no está ya ni modo no alcanza grabarles seguimos de paseo y amigos aquí vamos rápido pero eso que ven ahí donde está el cristo es un monasterio le ves sin querer queriendo dimos con una casa que nos venía contando mi cuñada ahorita que le dicen la casa del diablo y ahorita van a ver por qué y pero no sabíamos dónde estaba de hecho ya tampoco sabía dónde estaba y ahorita veníamos así como que recorriendo las carreteras y todo eso no te brinques y dimos con con ella y dijo mi cuñada aquí está esta es y nos paramos para grabarles casi no traigo pila ya pero vamos a ver qué tanto alcanzó a grabarles miren cómo está esto por aquí no eso es como una entrada así como lateral dice prohibido pasar zona restringida miren las gárgolas que hay aquí pero pues como está una cadena ahí nos vamos a venir por acá por el lado de la carretera ten cuidado ángel vamos a venir por el lado de la carretera aquí hay personas tomando fotos de hecho nos dimos cuenta que había algo porque primero miramos a las personas tomando fotos listo o sea miren vean eso vean eso pero vean esto cosa tan rara vean esto plebes miren es cierto vean las esculturas que están y estamos en la orilla de la carretera no es la carretera que va por encenada ahorita les voy a grabar de frente vean esto madre santa parece como un castillo pero bien tenebroso hoy no vean esto chequen esto y la parte de arriba miren como quisiera que alcanzaran a ver todos los detalles miren como un demonio ahí deteniendo muchos demonios en la parte de arriba miren no pero es esto yo no entro ahí y eso que yo no soy miedosa de ese tipo de cosas pero yo no entro a un lugar como este no es lo que vamos a tratar de que quedaran si no es necesario y si no te van a buscar o no te van a buscar no te van a buscar pero no no te van a buscar si no te van a buscar ¿a qué vas esperar? si no estoy no sé Y miren, ahí está la playa. Justo atrás está la playa. Muchas esculturas, miren, entre los árboles. Ay, ahí son como ataúdes, miren. Me super encantó, de verdad. Amigos, ya volvimos al departamento, pero se nos hizo de noche porque anduvimos de vagos, anduvimos por muchos lugares. Les grabé algunos pedacitos de los lugares donde estuvimos. La verdad, yo me quedé impactada con eso de la Casa del Diablo o el Castillo del Diablo donde fuimos. Me hubiera gustado grabarles más. Yo quería grabarles para allá, para la orilla de la playa, porque la verdad es que está muy bonito. Pero pues ya se hizo de noche y ya no pude. Pero prometo que en otros videos, les voy a grabar varios videos en la estancia que estemos aquí, porque nos vamos a quedar bastante tiempo. Pero a donde vayamos, si veo un lugar interesante, yo lo grabo para que ustedes también lo conozcan. Y ahorita quiero dejarlos con esta vista tan bonita del mar, de noche. Aquí vamos a estar un ratito disfrutando del mar. Súper bonito, la verdad es que está haciendo un frío, pero espantoso. Estoy súper temblando del frío. Aquí están los edificios. Aquí está el departamento de mi cuñada, que me encanta por la vista que tiene. Ahí se puede ver San Diego, miren, donde se ven esas luces a San Diego. Y la marea ya subió muchísimo, ya está pegando aquí abajo la marea. No sé si recuerden, pero al principio del video les muestro que de día la gente camina por ahí, porque la marea no llega hasta acá. Y amigos, eso sería todo por hoy. Estoy pendiente para grabarles más videitos del paseo que hagamos o de los lugares a donde vayamos. Mientras tanto, los invito a que se suscriban a mi canal. Y a que me den like en mis videitos si es que les gusta. Eso a mí me motiva muchísimo para seguir haciendo videos como este. Yo soy Yuli, ¡nos vamos! Adiós.